Mientras el canciller salvadoreño inició este viernes una visita con altos funcionarios en Washington para promover la extensión del estatus de protección temporal TPS a 190.000 salvadoreños, el FMLN defendió una reforma duramente criticada por los Estados Unidos. La embajadora de los Estados Unidos aseguró que la reforma a la ley de extinción de bienes ilícitos es un retroceso en la lucha anticorrupción en El Salvador, pero dos altos dirigentes del FMLN creen que esta reforma no afectará la negociación del TPS. Hemos demostrado tener un margen de soberanía entre nuestra legislación y nuestras políticas públicas y nosotros pedimos respeto, así como respetamos también la normativa, la institucionalidad, las leyes en Estados Unidos, que si uno aporta tanto a Estados Unidos también debe tener una reciprocidad de reconocimiento a un estatus de trabajador y también a la protección de todos los derechos para humanos de salud, educación, la familia, el bienestar. Y esa es la lucha más integral que nosotros libramos. Y por supuesto que el permiso temporal es estatal que ha tenido desde 2001. El Salvador, a partir de los terremotos, que en primer momento englobó a 260.000 personas, ahora solo quedan 190.000. Muchas de ellas han logrado su estatus de residente, se han nacionalizado. Se continúe, ¿verdad? Porque es muy importante que ese sector que se queda registrado, ¿verdad? Y se ve bien qué es lo que aporta, qué es lo que da, pueda tener sus garantías. Los diputados del FMLN pidieron respeto a los temas internos del país. Hoy con toda la política nueva de Estados Unidos hay violación de derechos, por lo tanto el gobierno ha sido especial en pedir las oportunidades que puedan tener nuestra población migrante en donde está el TPS parte de ellos. Pero también pedimos respeto a la población que por aquí oye, se encuentra fuera de nuestra forma. El canciller se reunió con la subsecretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en Lane Duke, la segunda al mando de la oficina, que debe decidir si se debe aprobar una prórroga al beneficio migratorio.